Guachines, guachinas, gracias por estar ahí del otro lado. Hoy les cuento que hay un nuevo artista, el turno es de Natch. Y voy a reaccionar a su canción, Manifiesto. Sigo con la seguidilla en el canal de reaccionar a artistas nuevos. Ya reaccioné a Grim A, reaccioné a Lil Supa, Ocelot. Bueno, y esos tres por ahora. Porque ya son fijas la God Level, la batalla de Rap, Khan, Horus, Beret, Pini, Vosito, María Becerra, bueno, no son solo fijos. Así que hoy voy a conocer por primera vez a Natch, que me lo pidieron un montón. Así que bueno, amigas, amigos, ¿les parece si corto con la intro y vamos a reaccionar a este tema? O mejor dicho, yo lo voy a reaccionar porque ustedes ya lo reescucharon, por eso nos están pidiendo. Muy bien, acá estamos, Natch, con letra, videoclip. Pero esto no es un YouTube oficial, bueno, tampoco. Bueno, vamos con la letra, vamos con la letra. Esperá, vamos a poner pausa. Y antes de arrancar, les quiero pedir un favorcito, que esto siempre se los pido para ir conociendo a los artistas nuevos en mi canal. Les voy a pedir que de Natch, bueno, me cuenten un poco sobre él acá abajo en los comentarios. No sé cuántos años tiene, qué nacionalidad es, alguna ideología, cómo ve el mundo, qué lo inspira a cantar sus letras. No sé, cualquier dato de Natch me va a servir porque, bueno, así lo puedo conocer, ¿no? Tranquilamente, a ver, yo puedo meterme en Wikipedia, en Google, pero creo que es mejor que yo me entere así, lo conozca así con las letras. Y me voy enterando con lo que ustedes me cuentan. Me parece que es un día y vuelta mucho más enriquecedor y más lindo, ¿no? Así que bueno, vamos a meterle un buen like a este video. Letra lyrics de Natch. Vamos a maximizar y vamos a ver con qué me encuentro, ¿no? Uy, eso se tildó. Bueno, vamos, vamos, vamos a escuchar, vamos con Natch, guacho. Uy, ¿no está cargando esto? Ahí va, ahí va. Mi padre es el sol, mi madre la luna, mi hermano es el viento y el planeta tierra mi cuna. Mis únicos hijos son las frases que me invento y mi mayor regalo es vivir este momento en el que siento que callar es un pecado capital. En la capital del pecado me quieren decapitar y aunque quisiera criar a mis hijos en un cuento de hadas, sé que el mundo se acaba y no les quedará nada, serán ratas y la cloaca les maltratará. La ciudad clavará su aguja y nadie aplacará el odio que les empuja. No habrá nada, solo brujas, mientras los niños ricos viajarán en su burbuja de lujo, de arrogancia infalible. Yo vengo de un lugar donde decían que triunfar era imposible, Nacho otro juglar en la jungla jugando a ser libre, Nacho otro juglar jugando a juzgar al que juzga impasible. Y esos MCs tan increíbles cuando escriben, no, no hacen ciencia, no describen lo que viven, solo calcan actitudes de alguien que quieren ser, mientras mi mente representa poder como Uri Geller capaz de ver el castigo. En la traición de un amigo os digo que ahí fuera hijos de puta, solo miran su ombligo, bordes que corren sobre el borde constantemente, haciendo que engorden sus cuentas corrientes, poniendo su mueca más seria e indiferente, al ver que el indigente sangra su miseria en la acera de enfrente. Ya no me asombro de ver a los mismos, revolviendo escombros, les veo llevar su orgullo a hombros, luchando contra el sistema que os corrompe, viendo que idiotas sin nombre solo hablan mierda y se esconden en la calle, donde niños de ojos rojos fuman verde en callejones, siempre metiéndose en marrones, su materia gris en blanco, un futuro negro augura, mientras la lluvia furtura ahoga sus ilusiones, yo me mire al espejo con los ojos de quien me odia y me sentí eufórico, porque todo es psicológico en este zoológico, de buitres y camellos, de perros hambrientos, esperando el momento de morder mi cuello, pero no por ello callo, ni me rayo, ni huyo, el murmullo de un listillo no me destruyó, solo me instruyo en lo cierto, como que la ciencia demuestra que Dios ha muerto, cierto como el fuego abierto en Gaza y Cisjordania, cierto como ver mi fe moviendo tu montaña, sacándola de España, aquí es donde está mi reino, yo también quiero un trono y quien no, tus hijos no van a clase porque escuchan rap, no hay por qué preocuparse, tus hijos escuchan rap porque tienen clase, hacen suyo... pará, 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 acá me encantó, pará, es un tema claro largo, van dos minutos, son nueve, pero quiero destacar esta frase, que yo me imagino el día de mañana del padre, es que yo creo que el día de mañana que sea padre, ya sé que artistas mostrarles a mis hijos y a mis hijas, bueno, Cancerbero es uno, Horus, Nach, me está gustando mucho como está relatando lo crudo que es el mundo, pero esto tal cual, o sea, cuántos padres dicen, están preocupados por ir por sus hijos, y acá dice, tus hijos no van a clases porque escuchan rap, no hay por qué preocuparse, tus hijos escuchan rap porque tienen clase, total, total y totalmente, es así, es así, no hay nada que preocuparse, esta música te nutre, esta música te hace vibrar, te hace pensar, te hace reflexionar, te llega al corazón, te hace mover las neuronas, te hace cuestionar un montón de cosas, no hay nada de qué preocuparse, tal cual, tal cual, uy, sigamos, me está gustando mucho, eh, rap, no hay por qué preocuparse, tus hijos escuchan rap porque tienen clase, hacen suyo nuestro argot, se burlan de los snob, no son robots, víctimas del complot de la super pop, y toda esa mierda fashion victim, niñatas que mañana matarán por hacerse un lifting, esa es la educación que dais, me desespera, lo plasmo en un papel, o me lo tomo con humor, como Dave Chappell, chapé más de una boca, aunque callar también es gratis, en la ciudad, muchos me ven como a un Illuminati, con otros mi relación es la de un yankee, y un iraquí, la vida es así, yo hasta el fin tranqui, tú con tranqui más fin, como boleros de machín, triste, tu destino es el que tú elegiste, y puestos a reflexionar sobre la vida, menos mal, mira, mira el final es para todos igual, es el ciclo vital de un hombre, la muerte como cima y cumbre, y no hay milagro, siento que el camino es largo, con el corazón de piedra, me visto y salgo, para que quiero acá frenar, para decir una cosita, lo que dice acá Nach, es clave, y es muy muy importante, que todos lo tengamos claro, a mí me ayuda muchas veces, al momento de tener que tomar ciertas decisiones, que es, mira, al final para todos es igual, es el ciclo vital de un hombre, la muerte como cima, amigas, amigos, nos vamos a morir todos, y yo creo que, cada uno en su día a día, tiene hasta la obligación, iba a decir la lección, pero la obligación de hacer, algo preciado con su vida, todo el minuto que estemos quejándonos, criticando, de brazos cruzados, impotentes, lo estamos desperdiciando, es tiempo que no vuelve, por eso hay que tomar acción, y si tienen metas, objetivos, sueños, vayan por eso, sean más grandes que su fiaca, sean más grandes que su miedo a fracasar, sean más grandes que las críticas de alrededor, loco, la cima, la cima es la muerte, así que, depende de nosotros hacer con nuestra vida, una vida que valga la pena ser vivida, es, que buen tema, guacho, cumbre y no hay milagro, siento que el camino es largo, con el corazón de piedra, me visto y salgo, cabalgo, otro día más, entre guepardos y comadrejas, y aunque le diga a mi vieja, que no hay quejas, yo también quiero un chalet de lujo, en la moraleja, y conducir un cadilac, pero soy feliz con este anorak, para el carácter, excelente, que subirme a un track, y escupir mis realidades, para ti son debilidades, para mi sensibilidad, para mi sensibilidad, para mi sensibilidad, ya me estoy encariñando demasiado con Nach, no puedo creer, que bien, que bien, hay que subirme a un track, y escupir mis realidades, para ti son debilidades, para mi sensibilidades, me llena, fiel a mi lema, ganar dinero del sistema, haciendo música contra el sistema, sin más armas que mis dientes, mi voz es un kalashnikov, un cóctel molotov, desde el altavoz potente, con el líquido al ignorante, lo líquido intelectualmente, la fuerza bruta me refugna, se la dejo al nazi o al cani, que resuelve, es muy veroso, boludo, de la forma fácil, te queda claro, yo vengo sin un plan, soy un poeta hecho soldado, y solo sé, que la mezcla es napán, tú sueñas con ser don juan, derrochar champán, yo prefiero ver a quien no tiene, y darle pan man, soñador y dramaturgo, zurdo, prestidigitador, del sentido absurdo, de la vida, la mía, de la antólica, y otra vez, soy más de abrazos, que de autógrafos, más de parrafos, que de autógrafos, más de la vida, este es mi elixir, para ti teniendo, una especie de orgasmo mental, pero es un orgasmo, no sé ni qué estoy diciendo, muy, muy sentido, soy más de abrazos, que de autógrafos, me encanta, me encanta, Tengo que asumir que soy persona pública y mi rúbrica en pedazos Soy más de abrazos que de autógrafos, más de párrafos que de fotógrafos Y ante los tortazos de la vida este es mi elixir Existir es sentir, aquí sentir es escribir Y sé que el único secreto es que no hay secretos Solo respeto por el rap antes de usar un chándaleco Yo tengo colegis que te follan si improvisan Aunque vistan levis y camisa Conocen cada grupo, cada skit Desde antes del rap in Madrid Y tú no sabes ni quién es Matlid Keep it real es la premisa Aunque keep it real contigo mismo Quizás sea más precisa Pisa en las huellas de este nómada Nada me doma, si nada perdona el fallo En Babilón marcharé a Sion Aunque nadie me recuerde Ni esta ciudad que muerde y devora el verde Suburbia y sus horizontes Edificios mastogontes Devoran los prados, los parques, los montes Y que nos queda charcos de asfalto Infartos de masaje en este trullo Salto y me escabullo Huyo entre la más anónima Esos que se tragan su orgullo Para después cobrar la nómina No hay droga más dura para mí que un escenario Ni hay meteoritos que extingan al dinosaurio Me refiero al que suscribe Al que escribe, al que revive Cada noche en tu reproductor de audio Tu ghetto blaster Tras tanto mensaje Gagster, tanto lastre Quien se fía Ya el rap solo le guía La fría filosofía De vivir al día RT revoluciona De actitud de decursía Xenofilia Esa es mi ciencia Significa lo que implica Amor por la diferencia Me encanta No hay droga mas tortura Porque amar es la mayor locura A no ser que seame con locura Son mis dudas que suguran Porque nada dura Quisiera parar el tiempo Como Giro Nakamura Pero que más da mi arruga Si me entregas ciega Si el universo es la canica Con la que alguien juega A todos nos llega en su momento Y no lo entiendo Tantos años invirtiendo Hasta que sientes Que te estás muriendo Y no, el mañana no es certero Etéreo, misterio En serio Sal de tu agujero ¡Alí! ¡Oh! ¡Exacto! Lo hago fácil como Brasil Y solo ante el papel Puedo eliminar tensión Él me entiende Y no me cobra 80 euros Por sesión El mensaje Y no la fama Es mi... ¡Wow! Pará Me encanta este tema Me encanta Cuantos conceptos Cuanto aprendizaje Pero esto Esto es hermoso Y solo ante el papel Puedo eliminar tensión Él me entiende Y no me cobra 80 euros Por papel Se está refiriendo A escribir Yo lo estoy interpretando Por el papel Como su herramienta De desahogo Puedo estar equivocado Pero si llega a ser así Me encantó la metáfora Porque a ver Él tiene el papel Pero cada uno en su vida Tiene un montón de cosas Que es como su cabra tierra Y es muy lindo esto De todas formas Igual apoyo Apoyo fuertemente Los 80 euros Por sesión Yo soy una persona Que hizo muchos años Psicoanálisis Me encantó Me sirvió muchísimo Para conocerme Y redescubrirme En cada etapa De mi vida En cada situación En cada decisión Que tomaba Me enseñó a analizarla De muchas maneras Así que Yo creo que en realidad Complementaría los dos El papel Lo que cada uno Represente su papel En su vida Por ejemplo En mi caso Sería grabar Yo cada vez Que necesito decir algo O deseo decir algo Utilizo la cámara Para expresarlo También la escritura Pero son como Mis dos fuentes Pero banco fuertemente Los 80 euros De sesión O sea No es una cosa O la otra Para mí Sigamos con este tema Que está Que está Increíble El mensaje Y no la fama Es mi bagaje Trepa Písame Cuando subas Te cazarepa Cuando bajes Trepa Hasta la cima De mis sueños Podrás verlo Mis sueños Son mentiras Que algún día Dejarán de serlo Del verbo Me llaman Vástago 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 A la generación Nintendo Porque si estás Su droga Vamos Yo te invito A un grado Proclamo el honor De ser furor En tu hipotálamo Mientras derramo Profecías Mercader de la esperanza Y se abalanzan Sobre mí Como a un mesías Pero no hay mejor Profesor Que el error Ni más dulzura Que el que sufre Y luego cura su dolor Y así Ay es excelente Amigas, amigos No, no Esta canción Es hermosa Es hermosa Me atrapa Por eso no la corto Pero realmente corto Cuando siento que Necesito decir algo Primero Esta parte ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá Rap como entretenimiento Que agita el pensamiento Hacia alimento A la generación Nintendo Es Pero Es Sublime Es De hecho Hasta hoy en día Yo creo que es Necesario Es necesario La palabra Necesario Para Para la generación Nintendo Para todos Para todos los que El sistema Nos absorbe Y no nos Ayuda A enseñarnos A pensar A cuestionar Esta No, esta canción Es brillante No sé ¿Qué año es? Está buenísimo Y también lo frené Por esto que dice acá No hay mejor profesor Que el error Y vuelvo a lo mismo Que dije antes Amigas, amigos No le tengamos miedo Al error Y se los dice Alguien Que era Hiperperfeccionista El error No estaba No estaba En mi vida No estaba Asimilado Era completamente Rechazado Y vivido Con una carga Con un peso Y está mal Y está mal Y se los quiero compartir Porque sufrí mucho Por este tema De los errores Lo fui aprendiendo Con el tiempo Como les digo A través del psicoanálisis A través de bibliografía Y hoy en día Lo que se le dice El error O el fracaso Para mí Es inexistente Para mí Para mí Hoy me lo tomo así Emprendan sin miedo Guachos Hagan lo que tengan ganas Porque en el peor de los casos Si te va mal Si te va mal Te llevas un aprendizaje Te llevas experiencia Y eso es riquísimo Eso te da una potencia Para después encarar otra vez Y otra vez Y otra vez ¿Cuánta gente tiene miedo Al fracaso? ¿Cuánta gente tiene miedo A cometer un error? Y por eso se queda en el molde Desde mi humilde lugar Los invito A que den ese salto Así sea un pasito O un pasote Pero denlo Denlo El mejor profesor Es el error Se aprende más En el error Que en el éxito Guachos Es hermoso esto Mercader de la esperanza No hay mejor profesor Que el error Ni más dulzura Que el que sufre Y luego cura su dolor Y así ha vivido En estos tiempos líquidos Insípidos Sin tener miedo De el miedo De no rapear Lo típico No es anecdótico Te soy sincero Hago público Un cuaderno Con mi infierno interno Para conmoveros Y si es de enero Me disloca Me relajo Y tanto Soma produce Rocasio Después traslanto Claro que sí Paso de Genesí Ron con 7-Up Y brindo Por el T-Hop Y el homenaje Que aquí brindo Al lindo Frenes de la escritura Lo cazas almas En miniatura No son aptas Para esta asignatura Ya duran al disparate Tú no eres MC Maniquí de escaparate Con tu pose de magnate Que pretendes Y así vendes tu ridículo De aquí solo el trabajo duro Y los testículos Dan títulos Pobre diablo Se cree un dios Entre los dioses Y tan solo es otro potro En el establo Dando coces Pides a voces gloria Y no te la mereces Yo asumo el drama De mi fama Y vivo entre sus estrecheces No lo planeé Solo volé Como Tracy McRady Y te vendrá Mi personal Brain training Ejercicio mental Al filo Afilo mi estilo Compitiendo con la imagen Del espejo En el que miro Cautivo de un tic-tac Que me atonta Mi único hábitat Un compact Que te voy a contar Chaval Que por ir de underground No eres más original Y no por ser de universal Voy a sonar comercial No tenéis ni idea Vuestra verborrea estínica Faltándole al respeto A militantes de mi métrica Aquí en Latinoamérica En todo el planeta Tierra Mi rap será Mi rap será La luz tras las tinieblas Me encanta En todo el planeta Tierra Donde sea que me escuchen En España En México Perú Colombia Portugal Venezuela Chile Argentina Pa Oh Cuando te estés Bolivia Puerto Rico Estados Unidos El Salvador Panamá Costa Rica Ecuador Todos mis soldados latinos Todos los que esta mierda engancha A los que esta mierda engancha Este es el rap que purifica el alma Que la vida os mancha Nadia Nadia Manifiesto Nooo Nooo Terminó Terminó Uy Que calor Que calor Que calor Que calor que me agarró Guacho Que calor que me agarró A ver A ver En primera medida Lo que quiero Decirles Es Gracias 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 Guachos Guachas Que están ahí del otro lado Me están mostrando Cada artista O sea Me están recomendando Cada artistas Ustedes que están del otro lado Que dicen Marc Reaccioná Y reaccioná Y te estoy rompiendo las bolas Pero perdón que te rompa las bolas Pero reaccioná Porque cada artista Que me presentaron Me llega acá Loco O sea Cancerbero Horus Wos Y bueno Ahora Natch O sea Ocelot Ocelot Padre No 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 Cuantos artistas Me están enseñando Me están recomendando Y me encanta Y no puedo creer Como con un tema Ya siento una conexión Muy Pero muy especial Me encanta Me encanta Qué buen tema amigos Fueron nueve minutos Nueve minutos Se me pasó volando Se me pasó volando Me encantó Me encantó Está para escucharlo Aparte como termina Muy épico Muy épico Natch La concha La lora Bueno Pueden saber Que es español Por lo que Por la tonada Y por las palabras Que usaba Pero Pero bueno Me encantó Amigas Amigos No 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 Es que me encantó Yo lo dije ayer Con Ocelot Hoy lo Lo digo con Natch Ah bueno Beret Beret también me gusta mucho Beret es muy igual De la melancolía De corazón Beret me lleva Por recuerdos Por recuerdos Y me hace Rememorar Situaciones Quizás un poco Angustiantes Pero bueno Pero bueno Está bien Porque es parte De la vida Significa que estuve viviendo Eso también Eso también Como de evolución De este tema Es que me pareció No sé Sublime Me sale la palabra Espectacular Esperanzador Potente Fuerte Te describe Como es la vida Como Como es muy difícil Como hay que pararse Como hay que atreverse Y si la gente Que critica Vos Anda con todas Seguien la tuya También mira Quien es el que Está criticando No digamos No 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 Es Magnífico Magnífico Amigas Amigos Me encantó Nach O sea Bueno Si me pueden dejar Más temas de Nach Acá abajo En los comentarios Se los voy a agradecer Por favor Si me pueden dejar No sé Déjenme 5 temas Pero tipo Como en orden Si hay cronología No Digamos Yo como realmente La primera vez Que le di click Y no sabía Con qué me iba a encontrar Me encantó Y me gustaría Continuar Qué buen tema La puta madre Bueno Nada Amigas Amigos Con esto termino La reacción Espero que les haya gustado Y nos vemos En un ratito Con un video nuevo Un abrazo grande Hasta la próxima Ah No olviden los auriculares El titanido Hasta la próxima